Aquí los sonidos comienzan su camino. Nueva Música Viernes. Nueva Música Viernes. El primer lugar donde escuchas la música en la voz de Daniela Galván. Nueva Música Viernes. Le damos la bienvenida a octubre con estrenos increíbles en Nueva Música Viernes. Yo soy Daniela Galván y vamos a comenzar con Será, la nueva colaboración de Yane junto a Manuel Turizo. En medio de un movido año 2020 en donde no solo ha lanzado música propia, sino también ha participado como invitado en diferentes éxitos internacionales, el cantante y compositor colombiano Yane nos presenta Será, su nuevo single y en el que cuenta con la colaboración del también colombiano Manuel Turizo. Será nace desde el arrepentimiento, de abrir el corazón de verdad, aceptar la culpa y pedirle perdón a esa persona que lastimamos en un momento de ira. Surge de preguntarnos si algo sería diferente si hubiéramos actuado de manera distinta. De preguntarnos qué pasaría si nos alejamos de esa persona que amamos y todo se acabara por un simple error. Esta es definitivamente una de mis canciones favoritas, tanto en su letra y su flow. Tiene una vibra diferente que te hace moverte y sentirla desde el primer momento en el que la escuchas. Desde que hice la primera maqueta ya sentía la necesidad de lanzarla y cuando se la mostré a Manuel le encantó la idea de participar. Así que sin pensarlo dos veces la grabamos y siento que la estamos presentando al público en el momento perfecto. Esto comenta Yane sobre el gran lanzamiento. Escuchemos Será de Yane y Manuel Turizo. Seguimos con Why Don't We, que regresó oficialmente anunciando su nuevo y muy esperado sencillo Foldy. Después de una pausa de nueve meses que pasaron escribiendo y produciendo su próximo segundo álbum de estudio, el grupo comenzó un frenesí en las redes sociales con la misteriosa campaña Where Is Why Don't We, que acumuló más de 5.5 millones de impresiones en menos de seis días. Eso es Folding de Why Don't We. Nueva Música Viernes Vamos ahora con Martínez que nos cuenta a través de La Tensión, una historia de amor y seducción en la que lo que importa entre un hombre y una mujer es la atracción que surge cuando ella en cierto momento se quita la pena y decide dar sin temor el siguiente paso. Vamos a escucharla. Que cuando caiga el dembo Se nota la tensión entre tú y yo Ya no mire el reloj Que la noche será pa' los dos Que cuando caiga el dembo Aumenta la tensión entre tú y yo Ya no mire el reloj Poco después de lanzar Kamikaze a principios de septiembre Omar Apolo está de regreso para compartir una nueva canción 219 titulada como 219 El código de área de su estado natal indiana Esta es la nueva versión de un clásico corrido mexicano Con Apolo cantando sobre sus últimas dificultades Sus recientes éxitos Y el crecimiento que está por venir Hablando sobre la inspiración detrás de la canción, Apolo dice 219 es de donde soy Y siempre tendrá un lugar en mi corazón Al crecer me enfrenté a muchos obstáculos Que dieron forma a mi personalidad Mi vida está en constante cambio Y mientras me adapto a este nuevo estilo de vida De viajar, conocer gente Y hacer música para ganarme la vida Siempre me encantará volver a casa Volver a Indiana Fueron tantas bocas que me criticaron Cuando yo empecé Pero nunca me dejé Quiero ganar Mucho más cero Y disfrutar De lo que tengo Antes que llegue a todos lados Lo escuchas aquí Nueva Música Viernes Vamos con The Pink Phantom Futuring Elton John y Black El más reciente episodio De Song Machine de Gorilas Elton John dijo al respecto De la colaboración Damon se acercó Y me pidió que hiciera algo Y la forma en la que la canción resultó Es simplemente genial Yo estaba en el estudio de Londres Y él estaba en el otro extremo en Devon Pero incluso remotamente Fue un proceso muy atractivo y creativo Siempre amado a Damon Porque abarca muchos tipos diferentes de música Tiene los dedos en tantas cosas Y aunque ha logrado tanto Creativamente nunca se queda quieto Está constantemente avanzando Y dándole la bienvenida a lo nuevo Lo cual es admirable y raro Siempre está trabajando Siempre está haciendo algo Ha hecho tanto para promover La música de todo el mundo De África De China Que la gente no había escuchado antes Y realmente lo admiro Siempre he sido un gran fan de Gorilas De todos modos Así que cuando me pidió Que hiciera una canción Fue una obviedad Estoy muy, muy feliz De que esto haya sucedido Esto es de Pink Phantom De Gorilas Junto a Elton John Y Black Continuamos con el músico, artista E intérprete colombiano Juan Pablo Vega Que estrena Ojos Tristes Una canción de R&B en español Con una cadencia hipnotizante Y un toque de rap Interpretado por Karin B Integrante del grupo colombiano Rap Band Club La letra representa Una aventura prohibida Y nos habla de una dualidad Entre dejar ir el amor O dejar que las cosas sucedan Además de estos lanzamientos No te pierdas La nueva versión de Levitating De Dua Lipa Junto a The Baby Y el nuevo sencillo De Shawn Mendes Recuerda que estos estrenos Los encuentras en la playlist En Nueva Música Viernes Disponible en tu plataforma favorita Yo soy Daniela Galván Adiós Escuchaste los últimos acordes De las canciones más recientes Nueva Música Viernes Con Daniela Galván Antes que llegue a todos lados Lo escuchas aquí Gracias por ver el video